Otra vez. La primera vez. A continuación. La primera vez se va a escuchar. Pero la última vez se va a escuchar. La segunda vez que nos va a escuchar. La segunda vez que nos va a escuchar. Se va a escuchar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas noches, que me estáis! ¡Buenas noches! ¿Estáis bien? ¡Bien! Estamos aquí. ¡Tengo la hubiera organizada! Muy molesto. Podéis bajarme un poquito, pero pasa. Yo me apaño. Para todos vosotros. Chicos, chicas, fotógrafos. Hay un montón. Esto se llama lucha. Vamos a ver a la gente de Madrid. ¿Dónde está? Y de Alcalá y de Zaragoza y de Cuenca. De todos los partidos. Hay que salir hasta aquí. Música. 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 Música.